muy buenas a todos suscriptores y audiencias estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de años 54 y esta vez bueno pues yo sé es un poquito pronto para estos momentos pero pues de una vez me lo hice y me decidí y pues ahora vamos a mostrar la unidad sharon se echaron que pues obviamente es la del juego la recomendada por el juego y pues vamos a hacer la review ahora mismo de esta unidad ya que pues tenemos la oportunidad así de una vez para los modelos a las tendencias más actuales del juego bueno primero empezando con las armas y aquí está su arma especial que se consigue como pedazos cuando ustedes hacen las misiones del evento normal las primeras veces y la primera para cada episodio de ahí para poder usar esta arma 5 estrellas yo creo que por el momento solamente podrán hacer utilizando fragmentos universales que por el momento pues esos son los más difíciles de conseguirse seguramente habría nuestra en el cual pues se pueda conseguir el resto de los elementos de esta arma para poder así llevarlo a 5 estrellas al como se muestra acá veamos primero su habilidad de ir ya la hemos mencionado antes es casi la misma que la de orión sólo de que más poder de ataque pero un poquito menos de pues de un cierto grado de defensa y resistencia contra el elemento otra unidad de elemento agua si ataques de elemento agua mientras que la de orión es más potencia contra ataques de elemento agua así pero para recordar la habilidad líder a todas las unidades de trueno les da puntos de vida más 50 por ciento ataque físico más 40 por ciento y resistencia de elemento agua más 10 por ciento a todas las unidades de trueno obviamente como ejemplos y sus estéticas puntos de vida tres meses si no están lo normal puede decirse normal de una unidad de nivel 85 si no se puede decir que esté muy alto como el de actitud finales de actitud incluso llega a estar mucho más alto pero bueno eso también debe ser porque las habilidades pasivas aquí no le permiten un incremento pues bastante elevado de puntos de vida si tuviéramos la vida pasiva de guerrero que tiene el modo encantamiento atlas de guerrero que tiene esta unidad pues los puntos llegarían a ser 3500 más o menos en el alrededor de ese rango sí a través de ataque físico 828 tiene un buen ataque físico un muy buen ataque físico es bastante fuerte bastante bastante fuerte y más o menos en el mismo grado que se geren de la otra de las unidades de la de pues de esa también es otra unidad de las crónicas de babel por si no lo sabían si entonces pues tiene casi las mismas esas casas son casi parecidos y la única diferencia es que tiene un poquito más de velocidad y retiene más velocidad y más agilidad en ese sentido pero además están casi iguales si defensa física 208 está pues normal de decirlo para unidad de este tipo incluso podría decirse que está dentro del normal por bueno incluso está dentro del arriba de los bajos creo pues 208 alcanza a estar dentro de lo normal así que puede ser poder resistir un cierto grado de ataques de elemento agua por decirlo así en ese sentido la defensa mágica por el contrario de 137 está bajito si bajito por lo cual unidades de viento bastante fuertes pueden matarla de un solo golpe si Ramses nivel 91 va al nivel 91 podrían matarla de un solo golpe o incluso dejarla en un estado crítico agilidad por sus 82 está una buena agilidad pero la agilidad de ren llega por arriba de 500 o de 600 si no me equivoco lo cual es bastante potente si sin embargo pues esa agilidad es casi lo mismo que lo de un ninja común y corriente de nivel 85 nivel 91 posiblemente si velocidad 169 está rápida es una unidad bastante rápida a pesar de ese nivel 85 es lo suficientemente rápido como para poder sobrepasar algunas unidades de nivel 91 si no todas pero si tiene una muy buena velocidad en ese sentido crítico 280 está bajito está un poquito bajito no está dentro del promedio inclusive que es más o menos alrededor de los 300 pero pues puede de ahí de un lado al otro hacer realizar críticos y suerte 205 está dentro de lo normal movimiento 5 salto 2 creo que ya hemos mencionado un poquito más acerca del movimiento una de las habilidades pasivas que ella tiene es que el movimiento simplemente más 1 por lo cual el movimiento normal de esta unidad sería 4 o 2 pero gracias a su habilidad pasiva que tiene en su trabajo principal le permite moverse un poquito más de espacios porque tiene un movimiento que un ninja del salto por el contrario pues sigue siendo el mal lado normal por lo que no podrá sobrepasar mapas con un relieve más o menos más que el moderado si vamos con sus habilidades sus habilidades son bastante increíbles debo decirlo bastante bastante por aquí si no me equivoco entre las habilidades básicas se encuentra la habilidad que ustedes obtienen cuando la llegan a nivel 85 así que es esta que está aquí y último que ya vamos a aplicar un poquito después pero primero empezando con sus habilidades principales la primera la primera es un ataque de perforación elemento trueno durante un turno incrementa obtención de joyas a la moneda sí y lo que hace es que esta técnica se potencia con se potencia una vez más cuando se ha utilizado así el poder de esa técnica se potencia una vez más dependiendo de la cantidad de enemigos que hayan en ruedas dentro del escenario se distancia de operación 3 y la diferencia de altura de esos tres pisos y una buena diferencia de altura se puede atacar a un solo enemigo se no tiene no es en línea por lo cual no puede atacar a los tres enemigos en incluso si se selecciona un solo enemigo y atacar a ese enemigo en en general se hace una zona técnica de ataque corte elemento trueno durante tres turnos se incrementa su propia evasión y pues también potencia su propio ataque cuando esté es utilizado tiene un buen rango distancia distancia rango 5 y diferencial para pisos dos pisos si la tercera técnica es una técnica de distancia también de elemento corte tipo de elemento trueno tipo corte genera daño por joyas se genera daño por joyas es en forma de diamante distancia 4 y diferencia de altura dos pisos esta otra es una técnica pasiva es una técnica de movimiento se mueve hacia otro lugar y cuando se mueve hacia otro lugar incrementa su movimiento en más dos y así haciendo que se mueva muchísimo más durante todo el mapa y también reduce el consumo de joyas de todas sus técnicas durante durante un turno a la mitad haciendo pues obviamente que pues todas las técnicas que vaya a utilizar aquí inclusive la de la maestra de la alarma que pues obviamente está ahí utilicen solamente la mitad de joyas requeridas de las que normalmente se requerían para activar las técnicas obviamente sin distancia máxima de movimientos desde la unidad 3 sí y diferencia altura máxima desde la unidad tres pisos para que se pueda mover dentro de ese espacio sí y también obviamente pues esta estabilidad a utilizarla tiene la penalización de que en el siguiente turno no por utilizar combinación es decir no va a activar combinación y la última técnica es la técnica más proce que tiene esta es basada en la cantidad de puntos máximos de vida que tenga la unidad es un ataque múltiple de tres golpes tipo corte el medio trueno era de tres turnos y nada delita los ataques a el enemigo que apunte sí nuevamente satén y que es basada en puntos de vida por lo que si los puntos de vida de la unidad del enemigo son menores a los que puede realizar la técnica pues pues la unidad el enemigo muere sí ahora con sus técnicas básicas la primera la primera es también ataque trueno el método trueno tipo corte y es una técnica básica de distancia 3 y diferencia pero piso máximo tres pisos si la segunda técnica es durante tres turnos es una técnica pasiva de tres turnos utilizando unidad como centro a los amigos que se encuentran dentro de esta área que es un cuadro tres por tres les causará parálisis y pues después la unidad se moverá hacia otro espacio por lo que el movimiento máximo desde la unidad es cuatro espacios diferencia de movimiento de pisos cinco pisos y es una forma de cuadro de un piso dos de donde está enfocando la técnica utilizando unidad misma como centro diferencia entre dos pisos desde donde activa la técnica actualmente antes de moverse ahora vamos con la esta técnica la esta técnica es la más poderosa que tiene dentro de las técnicas básicas es una técnica de tipo corte de elementos pleno durante tres turnos disminuye a los enemigos el movimiento en menos dos y pues es una técnica bastante poderosa es aplicada cuerpo a cuerpo es decir que tiene a un solo enemigo a punto solo enemigo y diferencia de altura máxima dos pisos y la última esta es la técnica que se obtiene cuando se le va la unidad en 185 si hace su misión especial que es una misión de llaves durante cinco turnos se le va a su propio ataque físico y durante esa misma cantidad de turnos genera auto recuperación de joyas bastante útil la técnica para que pues la unidad puede utilizar sus técnicas durante más tiempo y pues obviamente no se necesite hacer varios ataques normales para poder utilizar unas técnicas poderosas la técnica de reacción la técnica de reacción es la misma que la de reacción antes de que reciba un ataque incrementa su propia evasión hasta tres veces se puede acumular y esa realidad también se puede activar se activa cuando el enemigo utiliza habilidades contra están en contra ellas las áreas pasivas de su trabajo principal la primera incrementa ataque a agilidad y de fe y después de ataque físico pero con la penalización de bajar la defensa y la segunda incrementa velocidad y movimiento más haciendo pues obviamente que su velocidad sea bastante rápida para esta unidad y bueno amigos no siendo más por ahora pues pero les ha gustado este corto vídeo acerca de la revisión de la unidad Sharon que ya la hice pues bastante rápido debo decirlo si no sé que hay muchos que ustedes me están pidiendo revisión a otras unidades como Sheme también está Sangetsu también tienen que dar una revisión renovada de la mía pero pues obviamente el tiempo es cortico así que pues no me permite más hacer mucho bueno en su tiempo voy a mostrar esas unidades pero bueno amigos no siendo más por ahora pues espero que les haya gustado el vídeo de hoy sino más pues suscribirse al canal para más videos seguirme en redes sociales facebook twitter ahí también estoy dejando el link del grupo de facebook donde ustedes pueden encontrar un FAQ también y pues ahí encontrar otros miembros donde ustedes pueden hacer preguntas responder preguntas entre sí sobre dudas que tengan en el juego sí si yo estoy ahí también puedo responder y también no se olviden de entrar al gremio suscribirse al gremio ahí también tengo algunas vacantes más disponibles sí para los que quieran entrar al gremio ahí estoy poniendo el ID del gremio el nombre del gremio y los requerimientos que se necesitan para poder ingresar al gremio para poder aplicar y que ellos los acepten y también por último para los que ya están suscritos activa la campana para que youtube les avise cuando yo suban los videos si no soy más amigos nos veremos en un nuevo video y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!